Bueno, y tenemos aquí a María Fernanda Yepes, que ya sabemos que es la mala, malísima, hipócrita, de Zulima, la tal Zulima en la piloto. Ay, sí, muy bien, muy bien. Qué bueno. Ya te pintaste el pelo de otro color. Ya me pinté el pelo de otro color porque ya estamos, ya estoy en otro proyecto. Ándale. Que bueno, ya luego sabrán, porque estoy haciendo de una mexicana, ahora sí de una mexicana. Real. Sí. Ándale. Sí. Oye, te preguntaba yo que si en la telenovela estás exagerando el acento colombiano. Sí. ¿Sí? Sí, digamos que me dieron la licencia de ser colombiana porque la historia sucede entre Colombia y México, entonces me dieron esa licencia y yo lo exageré. Porque a la gente, no sé por qué, pero le encanta el colombiano. Sí. Y lo exageré un poquito. Bueno, tal vez no lo exageré, lo hable, hablo como hablo yo, como hablaría yo, hablando colombiano, sino que digamos que ya pues ya tanto tiempo en México y y trabajando ya pues en esta. Sí. Ya en esta industria, pues ya tengo digamos que el acento un poco más más trabajado. Sí, porque luego yo decía, no le entiendo a esta a esta Zulima, pero luego te oigo en los promos. Sí. Y ahí y hablas perfecto. Sí. Dije, no, es que está haciendo el acento colombiano. Sí, así es, así es. Pero ha sido un buen proyecto para ti. Un muy muy buen proyecto. Eh bueno, primero es la es el primer proyecto que digamos sale en televisión abierta para mí en México. En en horario estelar. Porque digamos que ya había hecho otros proyectos como Rosario Tijeras o como Sincero No Hay Paraíso que se habían transmitido aquí, pero no no en horario estelar y y sabes como que estar en Televisa para mí una una gran plataforma. Eh bueno, estar al lado de de actores tan maravillosos. Y la historia es increíble porque es una historia muy dinámica. Sí. Muchísima acción. Todos los días pasa algo. Sí, todos los días pasa algo. De hecho, pues la gente que que la estuvo viendo, que la ha estado viendo, sabe que si un día te pierdes de de ver un capítulo ya luego. Ya. Capaz no lo entiendes. Y y bueno, sobre todo fue muy divertido hacer esta mala. Muy mala. Muy mala. Muy mala. Yo nunca he hecho un personaje tan malo. Supremamente hipócrita. Es muy mala amiga. Yo no quiero tener una mujer así a mi lado. No, no. Qué miedo. Dios me vive. Pero existen. Hay muchas. Existen. Cuando leí el personaje me me hice esa pregunta dije, ¿existen personas así de malas? Sí. Realmente. Y de hipócritas. Sí. Y de hipócritas, sí. Y así es Zulima. Sí. Y así es Zulima. Pero fue muy divertido. Y aparte Zulima no tiene plato aborrecido. Igual anda con Oscar, que con John, que con el. No, ya no tiene problema. Ella está con el mejor postor. Pues sí. ¿No? Y su bolsa llena de billetes. Sí. Y de brujería, bueno, esa fue otra cosa que es bruja, es santera. Entonces para mí pues fue fue interesante también un poco estudiar el tema de la santería. Sí. Que para mí era un universo muy. Y por eso usas el paleacate en la cabeza. Bueno, sí. Lo hice un poquito de. Sí, lo hice un poquito. Bueno, cuando está haciendo las brujerías, sí, porque digamos los los anteros cuando están haciendo sus trabajos tienen que cubrirse. La parte de la cabeza. Cubrirse la cabeza de un manto blanco. Pero luego ya ella lo usaba como ya como look. Sí. Oye, ¿y la Zulima es muy excéntrica? ¿Oye, la marca de la pilota? Es que no les puedo dar esa respuesta porque si les cuento la respuesta, les cuento un poco el final. Ah. Entonces, sí, más bien invitarlos que se vean el final este domingo. Oye, ¿sabes qué me encanta Zulima? Que siempre está como. Esos. Como veintiticos de mano, ahí maquinando. Y como muy acá, sí, la cabeza la mueve. Ya lo sé, ya lo sé. Como que se cree lo máximo. Ay, sí, sí, ya lo sé. Y lo 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 más interesante de este personaje es que no es como una villana cliché. No. O sea, no es como ñaca ñaca. Ella está, ella ella está siempre en cool. Sí. Soy la más nice, soy la mejor amiga. Sí. Nunca está como como que nunca puedes leerla. Es que así es, exacto, así es, no está fingiendo. Fuerte. No, no. Y además es la más guapa y anda siempre en elegante. Sí. Ah, no, sí. Aunque la traigan arrastrada por el lodo, ella. Ella no sé. Oye, tu siguiente proyecto, aunque no nos puedas decir cuáles, pero digo, va a ser aquí en México también. Sí. Ah, qué padre. Estoy muy, muy emocionada. Todavía no puedo hablar porque no, no, no. Pero seré en Televisa. No me lo permiten. Eh, no, no, no. No va a ser Televisa, pero. Porque tú veniste primero, yo me acuerdo a TV Azteca, ¿no? Sí. Ajá, yo ahí te. Sí. ¿Qué veniste a hacer? Estuve en la Teniente. Ah, teniente, que fue muy buen proyecto. Sí, muy buena. Que yo nunca entendí porque nunca se hizo más temporadas, porque fue muy buena. Ya lo sé. Sí. Incluso yo me quedé un año más en en México, firme exclusividad, digamos, por un año con con TV Azteca para hacer la segunda parte, pero bueno, no. ¿Estuviste en una isla? Nunca se hizo. Eh, yo no estuve en la isla. No, no, pero estuve, estuve, digamos, como en una isla, pero hace muchos años en Colombia. Ah, sí. La misma isla, pero pero versión colombiana hace muchos años cuando cuando estaba iniciando mi carrera apenas como actriz. Ah, yo te algo me acuerdo de haber. En Televisa no firmaste entonces exclusividad como en TV Azteca tenías. No, mira, yo 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 no sé, yo trabajo como con Dios y el diablo. O sea, yo termino, digamos que mi empresa se llama María Fernanda, hasta el día de hoy no tengo como exclusividad con ninguna empresa, he tenido como la, digamos que como la bendición de poder trabajar. En todas partes. Con y moverme por proyectos. Entonces ahora, pues ahora este proyecto que que les cuento, eh, bueno, voy a ser una mujer de una diva de los años setenta, mexicanísima. Ah, qué bien. Mexicanísima, muy querida, eh, fue actriz. Eh. ¿Es serio o telenovela? Es una serie. Sí, es una serie. Y bueno, soy soy la esposa de alguien muy importante y muy querido en en México. Mira. Entonces para mí ha sido, pues está siendo muy bonito hacer este personaje como colombiana que me haya ganado el casting. Sí. Sobre todo, porque sé que detrás de este casting había muchas, muchas mexicanas ahí y yo me lo gané. Para mí fue una sorpresa. Sí me está tocando trabajar el acento muy duro. Sí. Eh. Muchísimo. Para que no te salga lo colombiano. Sí, ya lo sé. Pero bueno, ahí vamos. Eh, por eso traigo los pelos así pintados. Sí. Muy bien. Los pelos locos. Sí. 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 Vamos a marcar tendencia. Sí, pero, pero así somos los actores, bueno, no, es parte de ahí, ¿no? Sí, claro. Del personaje. Sí, parte de mi trabajo. Oye, ¿van a ver juntos el final de la piloto este domingo? Ay, pues, espero que sí, espero que sí, podamos reunirnos todos nuestros compañeros, seguro ya están todos en diferentes como actividades. Sí. Haciendo cosas diferentes. Sí. Pero sí. He hecho personajes siempre muy. De acción. De acción. De acción. Y esta mujer es todo lo contrario y por eso me gustó porque. Con sus cosillas. Sí, con sus cosillas. Yo todo esto como que se lo inventé. Sí. Porque cuando cuando Zulima llega a mí, ese personaje, era un personaje como muy plano, o sea, como mala y ya está. Entonces quise meterle como picantito, como como elementos que que pues que fuera divertida. Claro. Sobre todo. Que te dejaron, ¿no? Sí, sí. Que fuera divertida. Entonces tiene tiene tantito como tintes de comedia, un poquito. Tintes cómicos, la la Zulima, así. Sí, 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 sí. La manita y las uñitas. Y sus uñitas siempre pintaditas. Descarapelen. Ay, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero matatomo. Sí, sí, ella es, ella es el opuesto a mi María Fernanda Yepes. Está increíble, es es lo más bonito de nuestro trabajo. Y el domingo ya, pero ya terminaron de grabarla hace un rato, ¿no? Sí, terminamos en febrero, primero la la transmitieron en Univision en Estados Unidos y ya luego ya luego aquí Televisa que creo que es la primera como serie de acción, ¿no? Sí, ya es ahora sobre todo. Sí, sí, que 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 Televisa pues digamos que se se atreve a hacer y bueno, yo creo que la televisión está cambiando, los contenidos están cambiando, ahorita son ya mucho más dinámicos, más un poco más ceñidos a la vida real, ¿no? Claro. Entonces. Pues entonces. Pues entonces. Nos ha ido muy bien, pues nos fue muy bien, yo me voy muy feliz, muy agradecida con todos los mexicanos, la verdad, han sido divinos, me han abierto las puertas de Ciudad de la Casa 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 de la